Hola a todos, muy buenos días, soy Marisa Borràs, responsable de Marketing y Comunicación en Brain2Store y voy a ser la encargada de recibiros y conducir este webinar. Si os parece, como todavía vemos que se están conectando algunos asistentes, esperamos un minutito más e inmediatamente iniciaremos la presentación. Os recuerdo, como veréis en el apartado del chat, os hemos dejado la posibilidad de que nos vayáis escribiendo las preguntas o las dudas que os surjan a lo largo de la presentación y cuando Jordi finalice la presentación se hará una mesa redonda y ahí daremos respuesta a todas vuestras dudas, por lo cual os invitamos a que a partir de ya nos vayáis escribiendo ahí cualquier tipo de pregunta que os interese que demos respuesta. Así que un minuto y empezamos. Gracias. Pues bueno, ya vemos que se estáis conectando y mientras yo hablo entiendo que algunos acabarán de conectarse. Hola a todos, soy Marisa, la responsable de Marketing y a los que habéis asistido a algún otro de nuestros webinars, pues ya me conocéis. Antes de nada, en nombre de todo el equipo de Brain2Store os queremos agradecer vuestra participación en este webinar, el número 4. El segundo que hacemos hablando de nuestros servicios. A partir de aquí os mostraré el guión de este webinar, nosotros como os hemos ido comentando durante esta nueva situación y este nuevo escenario en el que estamos, buscamos y hemos intentado ofreceros contenidos y hablaros de temas que pueden ser de ayuda en vuestro día a día. En este caso, estáis dentro de lo que sería el B2Club como clientes de Brain2Store. Y bueno, en este webinar vamos a hacer simplemente un pequeño repaso de dónde estamos y qué apartado vamos a comentar. Inmediatamente va a empezar la presentación en Jordi Pérez, nuestro director y después va a dar paso a Albert Herrán, nuestro director tecnológico y a Juan Valls, nuestro director técnico y los tres van a dar respuesta y van a estar hablando con vosotros contestando todas las preguntas y todas las dudas que podáis tener. Por lo cual, insisto, os invito a ir dejando en el apartado del chat todas vuestras preguntas porque al final de la presentación en la mesa redonda daremos respuesta a todas ellas. Bueno, pues sin más, bienvenidos a B2Club. Este es vuestro espacio, este es el espacio de encuentro de Brain2Store con todos vosotros y aquí intentamos siempre estar a vuestro servicio. Dentro del universo de Brain2Store ya sabéis que tenemos organizada nuestra actividad en cuatro áreas que son on-premise, cloud y el services y B2Club. En este caso, hoy estamos dentro del apartado de B2Club y dentro de B2Club hoy vamos a hablar de nuestra solución de backup remoto BAS B2Club. Entonces, sin más preámbulos, voy a pasar el testigo a Jordi Pérez, nuestro director, para que os pueda explicar lo realmente interesante de esta presentación. Espero que os interese y nos vemos al final. Muy buenos días, gracias Marisa. Espero que me escuchéis bien. Y como ha comentado ella, pues bueno, hoy vamos a dedicar esta sesión a conocer más a fondo lo que es nuestro producto B2Club. ¿De acuerdo? Para ello, lo que vamos a ver es, bueno, en este índice, bueno, pues una pequeña introducción. Veremos un poco la arquitectura, los requerimientos, los conceptos. Algo importante para todos vosotros que es la tarificación. Para ello también tenemos unos casos prácticos. Y como no, lo más importante para nosotros es, bueno, aclararos lo que serían los puntos diferenciales. ¿De acuerdo? Bien, como algunos ya conocéis, ¿vale? Y como estaba explicando Marisa y como os ha dedicado a explicar en el inicio de muchos seminarios, ¿vale? Tenemos de separar las áreas de trabajo en Ventos Store por áreas de productos o el portfolio de alguna manera está certificado. Y dentro de B2Club, ¿vale? Pues tenemos algunas iniciativas. ¿Vale? En este sentido, ¿vale? Pues bueno, agrupamos soluciones y productos que se comercializan en modalidad de pago por uso. ¿Vale? Y B2Club for NetApp es la primera iniciativa que adoptamos como producto propio en esta casa. ¿Vale? En esta área. ¿Por qué? Bueno, pues hay una serie de drivers que nos llevan a ello. ¿Vale? Pues bueno, lo primero sería que la gestión y el control del backup en muchos de los clientes, en la mayoría, es un proceso farragoso. Es algo que realmente es decir siempre, pues bueno, hay que darle cariño porque una solución de backup siempre le quiere que estemos encima. Pero al final es algo que no aporta mucho valor y se convierte en algo realmente, pues bueno, un poco engorroso, un poco que a veces, pues bueno, hay que tenerlo. Es súper importante, por supuesto, pero bueno, no nos aporta el valor y nos podríamos dedicar a otras cosas que quizás el negocio en la parte activa tendría bastante más sentido. Lo segundo es que dentro del mundo cloud, dentro de la erupción de todo lo que han sido las iniciativas cloud, ¿vale? Es decir, lo que sería la parte realmente del backup es algo que es de lo, bueno, de aquellas cosas iniciativas que primeramente, bueno, es decir, el hecho de, oye, yo mi infraestructura no estoy claro, mis servicios, pero bueno, lo que sería ya tener una copia es algo que sí que me gustaría empezar a ver cómo lo puedo hacer en el cloud, ¿vale? Y esto, pues bueno, realmente conjunta una cosa con la otra. En tercer lugar, ¿vale? Es decir, bueno, sabéis que muchos de vosotros que conocéis la tecnología NetApp, bueno, pues es una plataforma de almacenamiento que se caracteriza, entre muchas otras cosas, por una gran funcionalidad en lo que es la protección de datos. Todos los temas de snapshot, snap restore, snap mirror, snap ball, la suite de snap manager, snap center ahora, ¿vale? Es decir, realmente es algo que acompaña y caracteriza muchísimo a esta plataforma de almacenamiento. Y por último, es decir, desde que nosotros arrancamos ya hace 15 años y gran parte del equipo, desde mucho antes, ¿vale? Estamos muy arreglados y estamos muy asociados y conocemos muy bien lo que es la tecnología de NetApp. Es decir, tenemos muchísima experiencia en este sentido. Todo ello conjuntamente, pues nos hizo pensar en que, y con ese gran elenco de clientes que tenemos que utilizan tecnología NetApp, en que tendría mucho sentido trabajar y trabajar duro, ¿vale? Es decir, en generar un producto como V2 Cloud for NetApp. Al final y como definición, V2 Cloud for NetApp es un servicio gestionado de backup en el cloud y con un valor diferencial para clientes que tienen plataformas NetApp como consolidación de sus datos en sus instalaciones, ¿de acuerdo? Bien, para empezar la presentación, lo primero que vamos a hacer es mostraros un vídeo en el que vais a poder ver realmente, es decir, qué significa V2 Cloud. La protección de datos es un proceso que debe completarse con éxito a diario para garantizar la continuidad del negocio ante cualquier situación adversa. Brain2Store ha desarrollado una solución a medida para todo tipo de empresas, habilitando un servicio de backup en el cloud para llevar a cabo una copia remota de todos sus datos. V2 Cloud realiza la copia de sus datos de forma automática y desatendida. La copia reside en un data center local, con las mejores condiciones de seguridad activas y pasivas. Es la solución perfecta para asegurar la contingencia geográfica de sus datos. Con este modelo de pago por uso, se accede de forma rápida y simple a un servicio de copia de seguridad con una arquitectura georreductante, manteniendo y supervisando los procesos de copia de seguridad de forma continua. Pago mensual por capacidad en destino. Reducción de los costes de propiedad y explotación, simplificando los sistemas de copia tradicionales. Garantía de un plan de respaldo y restauración, alineado en función de sus necesidades. La activación de V2 Cloud incluye un análisis exhaustivo del entorno de los datos en cada cliente para definir la estrategia óptima en los procesos de copia. Servicio personalizado de ingeste y puesta en marcha. Gestión desatendida. Monitorización proactiva de los procesos diarios de copia. Acceso a un servicio completo de recuperación de datos en caso de desastre total, que proporciona la ingesta inmersa de los datos y la recuperación de los servicios en el mínimo tiempo. V2 Cloud es un servicio certificado por Neta, que proporciona la máxima eficiencia en la replicación de los datos. Contratar V2 Cloud es acceder a un servicio de almacenamiento de datos basado en tecnología de última generación, con actualizaciones y mejoras constantes, y, lo más importante, con el soporte y la supervisión permanente de un equipo técnico de expertos dedicados. Muy bien. Bueno, pues como veis, puedo ver. Lo que yo podría decir ahora es que hasta aquí la presentación de V2 Cloud, porque realmente está bastante bien explicado. Bueno, lo que realmente me toca a mí ahora es intentar un poco entrar más en detalle, y aclarar por ciertos puntos, algo más profundos, en este servicio. Lo primero sería hablar de la arquitectura, o más que arquitectura, sería un poco el escenario. Al final, realmente, ¿dónde aplica este servicio? Bueno, pues en todos aquellos entornos donde vosotros como clientes os podéis plantear el interés en tener una protección de datos en contingencia, sea desde la oficina principal, desde una fábrica, desde una delegación, para poder llevar esa protección de datos en contingencia a nuestra infraestructura de cloud. Establecer un servicio de cloud en el datacenter que utilizamos para ubicar nuestra infraestructura de cloud, que en este caso es el datacenter de Adam. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier tipo de escenario que podamos ver así sería factible para poder plantear este servicio. ¿Y qué requerimientos tenemos? Bueno, pues simplemente lo que necesitamos es que los datos desde los que se pretende hacer protección, residan o estén en un equipamiento de NetApp físico, como puede ser equipos FAS o AFF, con versión ONTAP 9.4 o superior y con funcionalidad SnapMirror o SnapBall para poder proporcionar esa replicación y esa copia de los datos. También, cualquier tipo de site o delegación que disponga de ONTAP Select, que es la versión virtualizada de NetApp, también sería válida. Y en este caso no cabe poner como requerimiento SnapMirror o SnapBall, porque ONTAP Select ya lo incorpora de serie siempre en cualquier tipo de modalidad. Y un escenario más sería aquel cliente o aquel escenario en el que los datos de producción estuvieran en una estancia propiamente de Cloud Volume de ONTAP, que es un servicio que ya ofrece NetApp en alguno de los hiperescalares, y que desde ahí quisiéramos tener una protección o hacer una copia hacia nuestro cloud, mediante también el servicio BASB2 Cloud por NetApp. ¿Qué más necesitamos? Pues, por supuesto, mínimamente una conexión a Internet desde esas delegaciones desde las que queremos hacer copia, para poder realmente establecer los procesos de copia y traslación de datos a través de la línea WAN. Y, por último, algo tan simple como tener mínimamente una capacidad de firewall con un VPN estándar de tipo IPSec. Nada más que eso, ¿de acuerdo? No nos hace falta ningún software de backup específico, nada por el estilo. Opcionalmente, por supuesto, nos integramos de saque y como mínimo con toda la parte de Snapshots y Snap Manager y Snap Center si se dispone en la plataforma de NetApp origen, ¿vale? Y también hay integración con Combole. Y en roadmap y en pensamiento está también buscar esa también integración con BIM. Al final, lo que buscamos es aquel tipo de soluciones que, aunque sean quizás el core de la gestión de la protección de los datos del cliente, como podría ser un Combole o un BIM, pero que también interpreten y aprovechen las tecnologías base de NetApp, que al final es de lo que se trata en este servicio. Para llegar un poco a lo que sería la parte de tarificación y entenderlo mucho mejor, primero vamos a pasar tres slides para establecer una serie de conceptos. Es decir, en primer lugar, hablaremos de lo que es capacidad de origen. Capacidad de origen es la cantidad de datos en vuestra parte, en la parte de cliente, de la cual queréis hacer protección de datos. Esta cantidad normalmente la vamos a pensar siempre en terabytes. La capacidad de destino, en este caso, sería la capacidad que vamos a requerir en nuestro cloud para poder albergar vuestras copias. El delta o diferencial diario es el concepto que entendemos por la cantidad de datos que se modifican en un periodo de tiempo, que normalmente solemos pensar muchas veces en un día. Es decir, cuántos datos se modifican en mi site o en mi compañía. Y en el caso de NetApp, recordad que esta cantidad se optimiza bastante, porque muchas veces, y de forma humana, tendemos a pensar en lo que modificamos en bases de datos o en ficheros, pero luego lo que hace NetApp es únicamente contar como modificación aquellos bloques que se han modificado desde la última réplica que se realizó. Y el concepto de retención es aquello que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en la parte de destino, que es el tiempo que queremos mantener las copias. Si queremos mantenerlas un mes, tres meses, seis meses, un año, eso ya decidirá de vuestra política interna de cara a la compañía. Pero son conceptos que tenemos que tener claro a la hora de determinar el servicio. Más conceptos. Lo que sería en sí la réplica. La réplica es la acción de copiar los datos desde el cliente hasta el datacenter remoto, que en este caso sería nuestro datacenter en ADA. ¿De acuerdo? Sería ese proceso. Ancho de banda de origen es el ancho de banda que se le va a otorgar a la réplica en vuestras instalaciones. Es decir, por dónde van a salir, por qué línea van a salir las replicaciones desde cada uno de vuestros sites. Y el ancho de banda de entrada es lo que entendemos por el ancho de banda que nosotros os vamos a proporcionar en el servicio de forma dedicada y exclusiva para que se recepcionen esas réplicas desde vuestro site o desde vuestras delegaciones. Y en este caso sí que es una parte que está bajo nuestra responsabilidad de servicio. Últimos conceptos serían site. ¿Qué entendemos por site? Cualquier tipo de entidad o unidad dentro de vuestra corporación que geográficamente disponga de un entorno de datos que queráis proteger. Sea una delegación comercial pequeña, sea el headquarter, la oficina principal, un centro de producción, un centro de logística, etc. Cada uno de estos sitios geográficamente separados donde haya datos que haya que proteger para nosotros será un site. ¿Qué entendemos por ingesta? Entendemos aquel proceso que nos va a llevar por primera vez a coger vuestros datos de origen y llevarlos hasta nuestro datacenter. En función del volumen y la ubicación geográfica, esto se tendrá que planificar de forma por la one o en muchos casos, aquí también tenemos un punto diferencial que es que podemos gestionar la copia local y la réplica local en un equipamiento físico, trasladarlo físicamente y generar otra copia o réplica local en el datacenter de destino para facilitar realmente que en aquellos volúmenes grandes el proceso de esa ingesta inicial o esa réplica inicial realmente sea mucho más factible. Y el servicio gestionado es lo que entendemos por la parte que vamos de forma intrínseca a ofrecer dentro de Vase V2 Cloud for NetApp, que es el servicio encargado de supervisar y monitorizar todas las acciones de réplica y copia que se están realizando bajo vuestro servicio desde todos los sites o el site que esté incluido en esa protección hacia nuestro cloud. Es decir, nuestro equipo, en este caso de V2 Services, es el que se va a encargar de supervisar y monitorizar de que todo esté funcionando de forma adecuada. Bien, llegamos a la parte de tarificación. Previo más o menos a haber entendido todo lo que son estos conceptos que os hemos explicado, ¿vale? Hemos intentado buscar, como siempre en Brandt Store, ¿vale? Es decir, simplicidad. Y en este caso, es decir, hay tres parámetros principales que marcan el dimensionamiento de una contratación en el servicio, que son la capacidad, por supuesto, la capacidad en destino, lo que vamos realmente a necesitar para albergar las copias, el ancho de banda en el datacenter, el de entrada que decíamos antes, y el número de sites que habrá que comprender en este contrato, ¿vale? Es decir, aquí, que cualquier tipo de contrato inicial, sea con la cantidad que sea, sea con un tera, con dos, con tres o con cien, ¿vale? Es decir, siempre va a incluir, sin coste adicional, 10 megabits de ancho de banda de entrada en el datacenter dedicados y la gestión incluida de un site. Bien, pero ¿cómo tarificamos? Siempre pensando en tarifa mensual, ¿vale? Es decir, en la parte de capacidad se tarifica por tramos. Entonces, hay un primer, lo que sería la primera establecimiento de servicio o bajada de bandera, ¿vale? Que es este primer bloque de aquí, ¿vale? Y luego entramos en tramos de terabytes. Del terabyte número 2 al 25 hay un precio tera, y del 25 al 100 hay otro, y del 100 en adelante hay otro. Como ves, lo que hay aquí es una escala de costes, una escala económica, en el que en función del volumen vamos mejorando cada vez más, por supuesto, lo que sería el precio terabyte. Más cosas a tener en cuenta. Si tenemos más requerimientos de ancho de banda, bien porque tenemos un gran volumen de datos o diferencial diario que generamos, o porque nuestras ventanas o nuestra ocupación de línea queremos que sea realmente restringida en un horario, ¿vale? Pues y tenemos que ampliar el ancho de banda. Cada 10 megabits más que queramos ampliar, tiene un coste adicional, como veis aquí, de 50 euros mensuales. Y si en nuestro entorno y nuestro planteamiento para adquirir este servicio hay varios sites, aparte del primero que viene incluido en el contrato, ¿vale? Cada site adicional para gestionar, para supervisar y para hacer el tratamiento completo, ¿vale? Tendrá un coste adicional de 50 euros al mes, ¿de acuerdo? Otro concepto a tener en cuenta en la tarifa y que es un tema de tarifa inicial única es el servicio de ingesta, que al final es el servicio para activar, valga la redundancia, el servicio de Barbit to Cloud for NetApp, ¿vale? ¿Qué incluye? Pues incluye, evidentemente, todo un estudio de vuestro entorno de datos y la naturaleza que tienen, la definición y el calendario de políticas y copias de seguridad que se va a hacer en las réplicas, ¿vale? Y, por supuesto, la primera copia, si es necesario, mediante un equipo físico, ¿vale? Para llevar de un sitio a otro, del origen de vuestras instalaciones a nuestro cloud, ¿vale? Esta tarificación, hemos marcado un coste contenido, evidentemente, para facilitar la puesta en marcha. ¿Cómo es? Bueno, pues de 1 a 10 teras hay un precio fijo, que es de 900 euros, y a partir de aquí, cada tera adicional son 50 euros más en el servicio. Y esto es un pago inicial al principio, y ya está. Lo otro, como decíamos, pues al final, en modalidad de pago por uso, como se suele decir, es un pago mensual. Antes de entrar en los casos prácticos, os quería enseñar muy rápidamente esta tabla, es una tabla que os podemos proporcionar, pero es una tabla que nos sirve muchas veces para decir, oye, ¿y yo cuánto ancho de banda necesitaré? Bueno, pues aquí es un tema que, en función del data que se genere, y si tenemos tecnología en etapa en origen, que es de lo que se trata para este servicio, podemos tener una idea, a través de nuestro equipo técnico, de qué diferencial estáis generando, ¿vale? A través de los snapshots, pues en función de ese diferencial, y en función del ancho de banda, yo voy a tener unos tiempos de réplica, por ejemplo, pues alguien que genera 10 gigas diarios de información diferencial, y con una línea básica, que es la que incluye el contrato, de 10 megas dedicados, pues tardaría algo más de 2 horas, 20 y pico minutos, ¿vale? En hacer esa copia. Si quiero bajar ese tiempo, pues tengo que ir aumentando el ancho de banda, o de vista de otra manera, es decir, pues si yo no quiero, tengo un diferencial de 50 gigas, y no quiero superar las 3 horas, pues me tendría que ir a buscar, pues unos 40 megabits por segundo de ancho de banda como mínimo, ¿vale? Veamos ejemplos para que todo esto quede algo más claro. Supongamos ahora, pues bueno, en este caso, un cliente que tiene una única oficina, ¿vale? Es decir, una única oficina, fabrica, lo que sea, ¿vale? Donde tiene un tamaño de 10 teras de datos que quiere realmente proteger, ¿vale? Y nos comenta que tiene un delta diario de un 5% del total de su información, ¿vale? Lo primero que habría que pensar es que partimos de una capacidad original de 10 terabytes y vamos a aplicar un factor de retención. Retención es lo que nos va a permitir mantener en meses, en semanas, un tiempo, esa información disponible. Hemos puesto aquí un 20%, por ejemplo, ¿vale? Porque recordad que con todas las técnicas de snapshotting y duplicación, pues realmente, es decir, se puede ser bastante eficiente, ¿vale? Pero esto sería un tema también de determinar conjuntamente, ¿vale? Y esto nos llevaría a que con ese 20% al final lo que tendríamos que acabar contratando son 12 terabytes, ¿vale? En este caso, el cliente no nos ha puesto ninguna restricción en el tiempo de copia y con este 5% significaría que cada día genera 50 gigas de diferencial. Con 10 megas, que es lo que viene incluido en el primer contrato, en el contrato inicial, tendríamos un tiempo de réplica de 11 horas 21. Si no hay restricción, pues no hay problema porque no estamos superando nunca las 24 horas, que para nosotros sería el tiempo máximo para poder ofrecer al menos una copia diaria. Y como no hay sites adicionales, porque solo hay uno, tampoco habría coste adicional. Tendríamos un coste mensual de unos 640 euros al mes, ¿vale? Y un servicio de ingesta inicial, que como estamos en 10 ceras, serían esos 900 que habíamos dicho. Al final tenemos un escenario de 12 terabytes en destino, 10 megas de ancho de banda y un site gestionado. Otro ejemplo, un cliente que también solo tiene un site central, ¿vale? Pero que en este caso tiene un volumen más grande, ¿de acuerdo? Y que nos comenta que su delta diario, su modificación, está sobre los 100 gigas. Y que eso sí, quiere que no se utilice más de 5 horas la línea para hacer los procesos de reequipación. Es decir, tiene un límite en la ventana de replicación. Si aplicamos el factor igual de retención, ¿vale? Es decir, de 20 teras originales pasaríamos a 24 que hay que tener para proporcionar esa retención. Y en este caso, con los 10 megas iniciales que incluye el contrato, tendríamos un problema porque nos pasamos del tiempo que nos ha pedido que quiere 5 horas. ¿Qué necesitaríamos? Ampliar a 50 megas para poder estar por debajo de las 5 horas, ¿vale? Como son 40 megas más de los 10 que se ofrecen inicialmente, 50 por cada uno de los 10 megas adicionales serían 200. Y como tiene un solo site, no hay coste adicional aquí. Nos iríamos a una cuota mensual que estaría aquí y una ingesta inicial como pago único, ¿vale? Este servicio de 1.600 euros. Escenario, 24 teras de intestino, 50 megas de ancho de banda dedicado y un site gestionado. Escenario número 3. Cliente con 3 delegaciones, una oficina de entrada y 3 delegaciones más, centros de producción, ciencias comerciales, etcétera, ¿vale? Donde tiene estas cantidades, ¿vale? Lo que nosotros pensaríamos es en sumar estas cantidades para saber de dónde partimos y aplicar la retención pertinente. Nos dice el cliente que su diferencial global en estas 3 delegaciones está sobre los 100 gigas y no tiene problemas en utilizar la línea durante todo el día, ¿vale? Bien, pues con esta cantidad de diferencial y con 10 megas, que es lo que viene incluido en el contrato, estaríamos incluso por debajo de las 24 horas. Con lo cual no haría falta, según sus especificaciones, de ampliar el ancho de banda. Dado que aquí sí que hay sites adicionales, hay dos más del que ya viene incluido de facto, ¿vale? Habría que tener, pues esos 2 por 50 euros cada site adicional, 100 euros y nos iríamos a esta cuota mensual, ¿vale? Y una ingesta que por el volumen que tiene estaría en este coste. Escenario, 36 terabytes en destino, 10 megas de ancho de banda dedicados y 3 sites gestionados. Y como último ejemplo, vamos a poner un tema bastante más diversificado de un cliente, pues bastante distribuido geográficamente quizás, ¿vale? Es decir, con bastantes oficinas y delegaciones de diferentes tamaños, que todos ellos suman 72 terabytes, ¿vale? Con un factor de retención del 20, igualmente estaríamos en 86 terabytes, que es lo que habría que contratar, ¿de acuerdo? El cliente nos dice que entre todos está calculando aproximadamente unos 200 gigas de diferencial generado diariamente, pero nos dice que no quiere utilizar más de 5 horas para hacer todas las réplicas. Bien, con estos números, vemos que aquí evidentemente nos pasamos de largo y además nos pasamos de un día, y para cubrir en estos menos de 5 horas tendríamos que ir a 100 megabits de ancho de banda de entrada en el datacenter de forma dedicada. Esto tendría un coste adicional, ¿vale? Y estos 7 sites, que serían 6 adicionales, también tendría otro coste adicional. Nos iríamos a esta cuota mensual para toda la corporación y toda la aportación de estos 7 centros, ¿vale? Que quizás están repartidos a nivel geográfico, estatal o mundialmente, ¿vale? Y un proyecto de ingesta que para todos los centros estaría en este coste. Aquí tendríamos 86 teras en destino, ¿vale? Que de forma totalmente libre podemos utilizar en función de todos los centros que vengan, ¿vale? 100 megabits de ancho de banda de entrada dedicados y 7 sites gestionados. Es interesante porque en este tipo de situaciones lo que suele ocurrir es que el coste se reparte bastante. Bien, lo podemos hacer de forma proporcional o en este caso yo como ejemplo he puesto una asignación totalmente equitativa para que veamos lo que le costaría a cada centro estar protegido de forma desatendida, ¿vale? Y despreocupada, ¿de acuerdo? Bien, visto ahora lo que son los ejemplos, vamos a entrar ya en la parte final que sería un poco destacar los puntos realmente diferenciales. ¿Por qué? Bien, en el mercado, como comentábamos antes, hay muchísimas opciones o ofertas o aproximaciones de lo que sería un backup en el cloud, ¿de acuerdo? Y evidente hay muchas que realmente son llamativas porque están ofreciendo unos costes a veces un poco irrisorios, ¿no? Es decir, qué barato es hacer backup en el cloud, ¿no? Entonces, nosotros realmente, es decir, hemos llegado a tener un sistema bastante competitivo en coste, como luego veremos, ¿vale? A nivel de precio Tera, pero es importante que seguramente no vamos a poder llegar a competir con alguna de las ofertas que hay en el mercado. Pero, ¿por qué? Porque no estamos hablando del mismo servicio. Y en este caso, y en estas últimas slides, lo que sí que me gustaría, o nos gustaría a todos en el equipo de Brain, ¿vale? Es transmitiros dónde están realmente los diferenciales. En primer lugar, los tres primeros slides de puntos diferenciales van a estar referidos a la parte del servicio. Y en este sentido, lo primero que tenemos es que la activación de este servicio, la activación de un Basby to Cloud for NetApp para vosotros, esto es un proyecto, ¿vale? Y esto significa que va a haber un análisis inicial, vamos a tratar qué tamaños tenéis, qué tipología, qué naturaleza de datos está en vuestras instalaciones. Vamos a analizar la gestión de las consistencias para que esos backups que se van a lanzar tengan sentido y sean recuperables luego, si realmente tenemos que hacer restauración. Vamos a analizar el ancho de banda de salida, de entrada, y vamos a analizar qué ventanas de uso se les puede dar, si podemos compaginar diferentes localizaciones geográficas. Vamos a diseñar también cómo vamos a hacer el proceso de ingesta. Vamos a definir cómo se planificarán luego las tareas de copia. Y sobre todo, vamos a probarlo y vamos a validarlo conjuntamente. Y os vamos a dar unos entregables, uno, en formato de una formación básica de usuario, y dos, os vamos a entregar también unos procedimientos y unos documentos de restauración, sea directamente con tecnología únicamente snapshot, sea si se está utilizando SnapCenter o si se está utilizando Combo, y en futuro también si se está utilizando Bing. Y muy importante, nosotros no vamos a empezar a facturar el servicio hasta que el sistema no esté en funcionamiento de forma validada conjunta. Hay otro tipo de opciones en el mercado, que desde el segundo uno, en el momento en que estéis aprovisionando espacio, vais a pagar y a partir de ahí se van a empezar a hacer las pruebas pertinentes para ver cómo hacemos la copia y de qué manera. En nuestro caso, primero el servicio funciona y luego empezamos a facturar. Tema 2 a nivel de servicios. De forma implícita, cuando uno establece la activación de un contrato de BassB2Cloud, tiene incluido un servicio gestionado de todos los procesos de copia. Esto es importante porque al final de lo que se trata en muchos casos es que vosotros como clientes os despreocupéis y os descarguéis de lo que es el mantener adecuadamente el funcionamiento de las copias. El que de alguna manera, es decir, no os encontréis cada día estando encima de ver si todo funciona o funciona bien, etc. De eso nos vamos a encargar nosotros. ¿Y quién dentro de Brentustorm? Pues el equipo de B2Services que hace dos semanas, si estuvisteis en el webinar, pues ya visteis un poco todo lo que abarca. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues evidentemente va de forma oficial, va a generar un report semanal para tener una visión general de cómo ha ido todo en un formato muy similar al que algunos ya conocéis del B2Pulse, ¿vale? Con semáforos de forma muy gráfica para ver si hay algo que realmente se está desviando, ¿de acuerdo? Vamos a conocer el estado de la VPN durante toda esta última semana, qué utilización ha habido del ancho de banda, qué utilización ha habido por cada uno de los volúmenes, el espacio total consumido y cualquier tipo de observación, ¿vale? La vamos a apuntar y la vamos a comentar con vosotros. Adicionalmente, sobre todo esta monitorización, se está soportando también bajo el sistema de automatismo de B2Saler que también explicamos hace un par de semanas. Y aquí lo que va a haber es un check de todos los procesos de copia y nos va a permitir detectar cosas como que la ventana de backup, por ejemplo, sea insuficiente. Siempre vamos a enviaros esa documentación o vamos a notificar de forma activa si se ha producido algún problema para soltar, evidentemente, la problemática. Y si además, pues, sois clientes con el B2Supor activo, pues posiblemente vamos a poder actuar de forma proactiva para buscar la solución y poner de nuevo el servicio en funcionamiento para que el volumen o aquel tipo de datos que quizás haya tenido algún tipo de problemática. Bueno, aprovecho para recordar que, lo dijo Marisa al principio, pero cualquier tipo de consulta podéis ir anotándola, ¿vale? En el apartado de consultas y al final de esta presentación, bueno, pues trataremos cada una de ellas, ¿vale? Tercer punto a nivel de servicios que también tiene su parte diferencial es la recuperación de datos, ¿vale? En primer lugar, podríamos decir que nuestro sistema o nuestro servicio, ¿vale? No tiene como requerimiento disponer de un software de backup, como ocurre con otras opciones de mercado, ¿vale? Es decir, simplemente con la tecnología de NetApp y tenemos ejemplos en producción actualmente, ¿vale? Podemos establecer realmente lo más importante en este tipo de casos que es disponer de una contingencia de los datos, unas segundas copias a distancia que nos permitan en un momento dado dar respuesta si hay un problema grave en nuestro negocio, ¿vale? Vamos a tener también unos manuales específicos, para vuestro caso, de procedimiento de restauración, sea cual sea la modalidad en la que se esté haciendo la copia o si nos estamos apoyando en algún producto de valor adicional, como Snapcenter o Convol. Y sobre todo, si nos encontramos en un caso de desastre o de pérdida total, robo, vandalismo, etcétera, que realmente hayamos perdido totalmente los datos, ¿vale? Lo que es importante en este caso es destacar es que nosotros vamos a poder ofreceros un proceso formalizado para poder generar la réplica de estos datos, ¿vale? Localmente en el datacenter de nuestro cloud y poderoslo enviar o hacerlo vía One, si se trata de una porción pequeña de los datos y nos interesa más hacerlo así, ¿vale? Porque disponemos de equipamiento NetApp Satélite para poder enviarlo y realizar la réplica local, ¿vale? En formato nativo, ¿de acuerdo? Y de esta manera podemos realmente, es decir, optimizar y maximizar el tiempo, ¿vale? O minimizar el tiempo para poder disponer de nuevo de los datos. Y un tema no menos importante, al final, en este tipo de situaciones que suelen ser críticas, y es donde realmente estamos ahí, pues, en un momento bastante delicado, ¿vale? El equipo de V2Services os va a acompañar totalmente, no solamente para ayudaros a disponer de esas copias y poderlas restaurar, sino para que todo eso tenga sentido y se convierta en servicio, es decir, porque hay que recuperar los datos, pero luego hay que levantar los servicios, hay que ver las coherencias y todo eso tiene una complejidad. Ahí es donde vamos a estar nosotros también para acompañaros. Y esto es diferencial, porque con otras opciones de mercado que hay, pues, evidentemente, estamos en un plano totalmente impersonal, donde la parte de los servicios locales y de acompañamiento, ¿vale? No existe, ¿vale? Por lo tanto, el acompañamiento total al cliente, en este caso vosotros, en este tipo de situaciones críticas, es algo que debéis valorar. Porque, insisto, muchas veces, y en la mayoría de casos, el planteamiento de tener un backup en el cloud es por si desastre, es por si realmente pasa algo grave en mi ubicación física, ¿vale? Y tengo que tener algo fuera, lejos, en contingencia. Entramos ahora en dos o tres puntos diferenciales que tienen que ver más con la tecnología. Lo primero sería la funcionalidad y la eficiencia del storage. Partimos de tecnología netab y, en este sentido, el storage que os vamos a proporcionar en destino es un storage netab. Eso significa que los datos están en formato nativo, ni están en formato encapsulado de objetos, ni están en formato que tienen una capa por encima inteligible, que puede ser la del software de backup, etcétera, ¿vale? Y eso nos da también la posibilidad de tener un acceso multiprotocolo, como el que ya conocéis, bien sea por CIRS, NFS y SCASI, ¿vale? Esto tiene, sobre todo, mucho sentido. Si tuvieramos que hacer una recuperación física del equipo, ¿entonces dónde estás? Tenerlo a vuestra casa, que podríamos incluso plantearnos el dar servicio. Y tiene también mucho sentido para que sea un poco la línea conductora a lo que muchos, en ciertas ocasiones, nos comentáis, que es lo que queréis acabar buscando, es un proyecto de disaster recovery. Se empieza, evidentemente, por los datos, porque los datos es lo único que no se puede recuperar si se pierde, ¿vale? Toda la historia tecnológica de una compañía o digital, ¿vale? Pero luego hay que tener el servicio. Y ahí está la parte de que sería un disaster recovery completo. Esto, en este formato, nos facilita mucho más que en ese propio cloud podamos hablar en una segunda fase de un disaster recovery. Y luego las eficiencias implícitas. Es decir, ese almacenamiento, cada terabyte que estáis contratando en Basb2Cloud dispone de snapshots, de duplicación y compresión, que se van a mantener si provienen directamente del origen en vuestras instalaciones y se van a preservar en destino en nuestras instalaciones de cloud, ¿vale? Eso significa muchas veces que un tera físico que pasemos va a significar mucho más a nivel lógico. No es así en otro tipo de opciones de mercado. Es decir, si yo tengo un tera físico porque hago de duplicación en mi NetApp, origen, si me lo llevo a un espacio de objetos, de un hiperescalar, por ejemplo, eso se va a descomponer y a lo mejor ese tera significan tres teras. Es decir, voy a tener que comprar más teras, ¿vale? Para poder guardar la misma información. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. Estamos hablando de un soporte de destino realmente cualificado. Otro tema en la parte tecnológica es el ancho de banda, ¿vale? Nosotros partimos siempre de cosas claras y en este caso es un ancho de banda mínimo garantizado, que es lo que va a incluir el contrato en función de lo que, evidentemente, se quiera adquirir, ¿vale? Pero hay más. También hay una optimización intrínseca de la propia tecnología que es que, gracias a la tecnología de NetApp, vamos a enviar de forma incremental únicamente aquellos bloques modificados. Eso significa, para tener la sensación de, por ejemplo, hacer un full backup, pasar muchísima menos información. Necesitamos mucha menos ancho de banda para pasar lo que después visualmente, en el nivel lógico, es mucha información, ¿vale? Los datos, si son deduplicados, se mantiene esa deduplicación en el traspaso de datos, ¿vale? Y se van a aplicar todas las políticas de compresión de red que vienen de forma también intrínseca con los protocolos de NetApp, de SnapBall y SnapMirror. Pues todo esto lo tenemos incluido también en este servicio. Otro tema, ¿vale? Que quizás tiene algo que ver a veces con un tema más político o de alguna manera más, desde el punto de vista de dirección en algunas compañías, ¿vale? Es que nuestra propuesta de cloud para hacer la parte del backup es realmente una propuesta totalmente localizada y controlada. Es decir, al final nuestro cloud está, en este caso, en el datacenter de Adam, en este caso, en el Parthenology de Valles en Sardañola. Está ahí, es tangible, se puede ir, podemos ir conjuntamente si queréis ver exactamente cómo es la infraestructura y dónde realmente físicamente van a estar vuestros datos, ¿vale? Y lo más importante en muchos casos es que cumple con las normativas vigentes locales o regionales de lo que es todo aquello que refiere a la protección de datos, ¿vale? Es decir, no vamos a tener la problemática de decir, oye, no sé realmente dónde están mis datos en este cloud que he cogido y vamos a ver si no tengo un problema porque resulta que donde están mis datos no atiende a las mismas regulaciones de protección de datos de donde tiene que dar cuentas mi compañía o mi empresa, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos un punto que, bueno, que quizás para alguien no será realmente un tema de valor, pero bueno, en muchos casos que sepáis que ese es un tema controlado y localizado. Por último, ¿vale? Estaría el tema de los costes controlados. Tema importante también, ¿vale? Es decir, sobre todo, pues comparando con otras opciones de mercado, hemos intentado trabajar y creo que lo hemos conseguido unas tarifas planas, mensuales y de conceptos claros, ¿vale? Entonces, en nuestro caso no hay costes ocultos ni hay letras pequeñas. No hay costes adicionales por recuperación, no hay costes adicionales por movimiento de datos, operativas que podamos hacer en el almacenamiento, etcétera, etcétera. Y como ejemplo, bueno, os pongo esta tabla, básicamente, pues de alguno de los hiperescalares, ¿vale? En el que, aparte de lo que es puramente el coste en sí del gigabit o del terabyte, ¿vale? Etcétera, que podamos tener, aparecen una serie de costes en función de si yo hago ciertas operativas, si copio, si saco, si pongo, si muevo, etcétera, ¿vale? Que al final van a venir en la factura mensual que difícilmente nadie va a entender y que, bueno, y que se va a pagar porque ya hemos abierto una línea de pago, evidentemente, con ese proveedor. Bueno, nosotros hemos querido huir totalmente de esto y hemos intentado simplificar y ser claros un poco también con la filosofía siempre de Venture Store. Bien, y por último, ¿vale? Simplemente para resumir, ¿vale? Es decir, sí que me gustaría hacer un formato de lo que se llama una pila de valor, ¿vale? Para que quede más claro realmente, es decir, que puede ser un servicio tipo, muchas veces que yo voy a buscar únicamente un espacio, un terreno con metros cuadrados, en este caso terabytes, en opciones más de hiperescalares, más abiertas, ¿vale? Y lo que puede ser el Basel to Cloud para que veamos claramente que no es el mismo tipo de servicio, ¿vale? Entonces, por supuesto, siempre vamos a partir de lo que es la base, que es tener una capacidad en terabytes. Aquí, en principio, bueno, pues está claro, tenemos que tener ese espacio para poder realmente llevar nuestros datos y hacer la copia, ¿vale? Y posiblemente aquí ya entramos en un tema en el que, por aquí, vamos a ver, pues unos costes que de entrada van a parecer bastante más atractivos. Pero, ¿qué más tenemos? Si hablamos un poco de lo que serían las features, ¿vale? Las portas, lo que incorpora el servicio como tecnología, ¿vale? Pues recordad un poco, aquí ya funcionó la idea de eficiencia del storage, que un tera puede ser más de un tera y que realmente pues tiene una calidad de acceso bastante diferente, ¿vale? Esto en la otra parte, pues no lo vamos a tener bien bien así, ¿vale? O cosas como la optimización del ancho de banda, que en esta parte, pues dependerá un poco de lo que nos puede ofrecer el software de backup, que insisto, es algo requerido para poder trabajar en este formato, ¿vale? Y ver si realmente, es decir, puede soportar este tipo de almacenamientos, de objetos y puede aportarnos realmente una optimización del ancho de banda con algún tipo de tecnología de duplicación, etcétera. Si entramos ya en la parte de servicios, ¿vale? Pues recordad, activar el servicio de Basb2Cloud es un proyecto llaves en mano, un proyecto llaves en mano como el que ya conocéis muchos de Brint to Store. Es sentarnos, analizar, trabajar conjuntamente y hasta que no esté en marcha, no damos por válido esto y no empezamos realmente a poner en marcha la facturación del servicio. En el otro lado, pues no tenemos nada. Yo contrataré realmente, es decir, o pediré que quiero tener tantos teras, empezaré a utilizarlo y, bueno, pues un poco, pues búscate la vida, ¿no? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Vale? Tenemos siempre y de forma continua para cada terabyte que yo esté contratando un servicio gestionado. Y esto es importante porque me voy a poder desprender como cliente de esa gestión. Me voy a despreocupar de que realmente se estén haciendo siempre bien las copias y de forma adecuada. Y esto yo creo que es un tema bastante diferencial. Con lo cual, la pila vemos que se va aumentando en cosas que estamos dando de más. En el otro lado, pues no hay nada. Evidentemente, cada uno será libre de, o obligatoriamente se tendrá que preocupar de que sus copias se estén realizando perfectamente desde su plataforma de backup o lo que en sí sea. Y luego tenemos también, por último, lo que es la capacidad de dar un servicio completo de restauración ante un problema grave. En el otro tipo de entornos, bueno, pues existen algunas iniciativas de que te pueden llegar incluso, pues enviar algún tipo de formato de disco, Amazon con Snowball, etcétera. Pero, evidentemente, va a ser un tema totalmente impersonal, con un SLA realmente bastante, 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 bastante extenso. Y que, bueno, lo que decíamos, recibiremos, intentaremos recuperar en un formato que no es el puramente nativo y accesible y que luego habrá que poner todo eso en servicio. Nosotros todo eso lo podemos hacer de forma conjunta para estar a vuestro lado hasta que consigamos restaurar 100% el servicio de vuestras instalaciones. Y con esto, pues de alguna manera, bueno, mi objetivo era entrar y profundizar en los detalles de nuestro servicio. Y ahora, pues bueno, daríamos paso, ¿vale? Y yo os invito realmente a que podáis, bueno, lanzarnos las preguntas, si veo, si alguno de vosotros ya ha lanzado alguna, ¿vale? Y se unen en este caso, ¿vale? Es decir, Joan Baez como director de servicios en Ventustore y Alberto Aranz como responsable de tecnología y como persona que ha participado activamente en toda la definición de arquitectura que hay por detrás de todo este sistema, ¿vale? Para ayudarnos en cualquier tipo de consulta técnica que pueda haber al respecto. ¿Vale? Hola, buenos días. Hola, buenas. Bueno, pues ya estamos todos, ¿eh? Perfectamente equipados, como podéis ver, ¿vale? Para la ocasión. Vale. Y entonces os animo realmente a decir, bueno, a que quizás hemos hecho una presentación que nos ha sido bastante rápido. Posiblemente sí, mi voz no sea como la del vídeo, ¿vale? Es decir, desde el confinamiento, pues bueno, tengo tendencia a tener ciertos gallos como el Guardiola, ¿vale? Debe ser porque hablo menos, ¿vale? Aquí en casa. Pero sí que os animo realmente a que, bueno, podáis lanzarnos ahí por el apartado de preguntas, cualquier consulta que os pueda surgir al respecto y tenéis aquí todo el equipo para que, bien desde la parte comercial, la parte más técnica o la parte de servicio, podamos atender a cualquier duda que os pueda surgir. Vale. No nos ha explicado muy bien, Jordi, creo yo. ¿Perdón? Que lo has explicado muy bien, Jordi, me parece. Rafa, que nos da los buenos días, pero no nos llega a hacer una pregunta. Vale, tenemos aquí una pregunta, ¿vale? Nos preguntan, si no tengo una NetApp en una delegación, si no dispongo de tecnología NetApp en una delegación, ¿puedo utilizar el servicio? Bueno, la idea, como hemos dicho al principio, es que este servicio está pensado y realmente está optimizado para poder hacer copia desde tecnología NetApp, ¿vale? Lo que está ocurriendo en aquellas delegaciones, en las que, pues muchas veces muchos clientes que realmente están altamente satisfechos con tecnología NetApp, pero que nos comentan a veces, oye, es que esta delegación es una delegación comercial, es un pequeño centro de producción, muy pequeñito, tengo uno o dos servidores virtuales allí, pero no me da para comprar una NetApp porque no nos lo justifica, es que el tema de OnTap Select está facilitando mucho esto, ¿vale? Y lo que estamos abordando pequeñas delegaciones, incluso con muy poquitos usuarios, ¿vale? Es que tengan una infraestructura muy, muy pequeñita con OnTap Select, que es un producto muy económico y que nos habilita 100% el tema de la NetApp. Entonces, yo creo que si hay interés en proteger una delegación que no tiene ahora mismo NetApp, el camino puede ser OnTap Select, ¿vale? Para primero habilitar todas las ventajas, que nos da también ventajas locales porque nos da toda la parte de snapshotting en local y luego nos facilitaría el hecho de poder incluir esto en un servicio como el Busby to Cloud de forma generalizada y no dejar aquella pequeña delegación que quizás no tiene tecnología NetApp ahora, ¿vale? fuera de lo que sería una protección global de datos. Vale, por aquí más que pregunta, nos animan y nos dicen que interesante, buen servicio y muy interesante también la integración con Convol. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta por aquí, Jordi. Sí, yo creo que esta hace referencia más a servicios. Joan, tú mismo si la puedes leer. Bueno, nos preguntan, buenos días, soy Sergi de Stamp. Para utilizar Back to Cloud, ¿es necesario contratar previamente V2Service, V2Aller o V2Support para recibir las notificaciones? No, no hace falta, o sea, si sois un cliente que no tenéis ningún tipo de paquete con nosotros, nosotros de todas formas, de forma proactiva, cada semana recibiréis un report con, bueno, pues que en el estado del backup, el estado de las réplicas, de la línea, etcétera, etcétera. Y también si en vuestro servicio habitual es donde monitorizamos, pues, bueno, toda esta plataforma, recibimos una alerta como que nos está haciendo el backup, os informaremos de forma proactiva para que en este caso lo solventéis vosotros mismos, ¿vale? Si tenéis el paquete de V2Support, pues en este caso os podemos ayudar conjuntamente a resolver este problema que tengáis de vuestro lado de infraestructura para que los vacas vuelvan a funcionar con normalidad. Pero no, o sea, no es necesario, ¿vale? Tener ningún paquete de soporte para poner el servicio de V2Cloud en marcha. Vale, tenemos otra consulta, ¿vale? Que le voy a pasar a Albert, ¿vale? Es decir, bueno, hay un cliente que nos dice que no conocía onTabSelect, ¿vale? Y un poco si básicamente se puede hacer de forma rápida un poco una explicación de en qué consiste onTabSelect. Vale, bueno, como conocéis, NetApp es una compañía que lo que se dedica es a desarrollar software de gestión de datos, de almacenamiento, ¿vale? Entonces, habitualmente estamos acostumbrados a asociar NetApp con las cabinas físicas de disco en las que corre su software de sistema operativo onTab, ¿vale? Pero también tenemos la posibilidad de consumir ese software de gestión de datos a través de plataformas virtuales y esto sería onTabSelect o a través de servicios en el cloud, que sería toda la parte de Cloud Volumes onTab. Entonces, lo que sería onTabSelect es la manera de consumir el sistema operativo de NetApp, el DatonTab, dentro de máquinas virtuales de infraestructura VMware, ¿vale? Esto lo que nos permite es, utilizando hardware commodity, ¿vale? Montar unos servidores VMware y sobre eso montar máquinas virtuales que corran onTab. Entonces, podemos utilizar almacenamiento que tengamos en esos servidores VMware y ofrecerlo hacia afuera como almacenamiento onTab, ya sea a través de protocolos CIRS, protocolos NFS o bloques por IES casi. Muy bien. Vale, por el momento no veo más preguntas, ¿vale? Yo quería comentaros también, ¿vale? Es decir, que quizás algunos de nuestros clientes, algunos de ellos que estáis también presentes hoy en el webinar, ¿vale? Bueno, este tipo de montaje o este tipo de escenarios, en algunos casos, incluso de alguna manera, ya está presente en vuestras propias instalaciones, porque disponéis a veces de diferentes localizaciones geográficas y se ha montado algo similar con tecnología NetApp, ya lo tenéis montado y lo tenéis funcionando. El gran diferencial en este caso es pasar a un servicio en el que os podáis desatender totalmente de esta gestión, ¿vale? Y pase a estar en nuestro caso, ¿vale? Es decir, en nuestro cloud, ¿vale? Esto puede tener ventajas desde el punto de vista que al final somos el nodo de la estrella bien comunicado, ¿vale? Es decir, y un aprovechamiento conjunto y sobre todo poder desatenderos en la gestión y propiamente del día a día del backup y también en la gestión de lo que es la infraestructura que hay por debajo, ¿de acuerdo? Entonces, seguir manteniendo la potencia o la ventaja de tener tecnología NetApp, ¿vale? Adaptándolo a un servicio, ¿vale? En este caso, que saque el máximo de rendimiento y que esté, bueno, controlado en este caso por nosotros. ¿Vale? Muy bien, pues yo veo que parece que ha quedado claro, parece que no tenemos más preguntas. Yo os invito realmente, es decir, a que de forma más personalizada cualquiera de vosotros que haya tenido, pues, o tenga interés en conocer en su caso cómo podría esto cuadrar, cómo podríamos hacer un ejercicio también económico, ¿vale? Para tener algún tipo de valoración o estudiar técnicamente más cómo la solución podría ser, si se trata de varias delegaciones, etcétera, ¿vale? Para realmente dar una propuesta, como siempre en nuestro caso, sabéis que somos empresa de traje a medida, ¿vale? Para completar de forma adecuada vuestro escenario. Así que, bueno, tenéis a todo el equipo comercial a vuestra disposición para poder trabajar en esta línea y, bueno, simplemente yo también quería agradecer a todo el equipo que hay detrás, ¿vale? El trabajo que se ha hecho también, evidentemente, desde marketing, ¿vale? Para apoyar este producto y, sobre todo, ¿vale? Pues, bueno, el trabajo que se ha hecho a nivel técnico, donde realmente la solución está muy trabajada a nivel de seguridad, a nivel de lo que sería el particionamiento lógico, etcétera, ¿vale? Y muy probada, ¿vale? Es decir, tenemos ya en funcionamiento diversos servicios, ¿vale? Con gente que está trabajando y tiene delegaciones, bueno, por todo el mundo, Brasil, México, Francia, etcétera, ¿vale? Es decir, y está funcionando realmente muy bien, con lo cual es algo que nos estemos muy orgullosos del servicio que hemos conseguido y os animo realmente a que no dejéis de conocerlo más, ¿vale? A través de toda nuestra fuerza comercial. Así que muchas gracias por la asistencia durante el día de hoy, ¿vale? Y ahora daré paso a Marisa, ¿vale? Para que haga la conclusión del evento, ¿vale? Y os explique alguna pequeña cosita más, ¿de acuerdo? Gracias, Jordi. Gracias a todos. Gracias, Joan. Gracias, gracias, Albert. Bueno, gracias a todos por asistir. A partir de este momento damos por finalizado el webinar. Esperemos que os haya interesado. Realmente es un producto interesantísimo y creemos que puede ayudaros muchísimo en vuestras organizaciones. Como clientes de Brain2Store y como miembros de nuestro club, os vamos a obsequiar con una tarjeta regalo, como ya hicimos en otro webinar. Y a los más fieles que habéis asistido a los dos últimos webinars dedicados a producto de Brain2Store, pues vais a tener más puntos acumulados. Así que os animamos a seguir asistiendo a estos webinars que al final los realizamos esperando que sean de máximo interés para vosotros. También os avanzo que en dos semanas, o sea, dentro de 15 días, estamos ya organizando el siguiente webinar, que también creemos que es un webinar muy interesante y está dedicado a la seguridad en entornos industriales. Por lo cual, en los próximos días os enviaremos la invitación y esperamos que os apuntéis exactamente igual que ahora y poder ayudaros. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Recibir un saludo, esperemos que estéis todos bien y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.